El Valle del Cauca entra en toque de queda continuo con el fin de evitar un aumento en los contagios y por tanto de la ocupación UCI desde las 8 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana del próximo lunes 26 de abril. Con una ocupación por encima del 92% lo que nos hace tomar la medida de decretar nuevamente el confinamiento y el toque de queda a partir de mañana viernes a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana. Esperamos que este sea el último fin de semana, estamos tomando la medida para ver si logramos que la semana entrante bajemos y empecemos a aplanar esta situación porque pensamos mucho en el día de la madre y en que el sector de restaurantes y gastronómicos se pueda recuperar en ese fin de semana. Entonces pues esta como siempre pensamos en la salud pero en la economía del departamento también. La gobernadora del Valle comentó que cada día está aumentando la ocupación de UCI en el departamento, sin embargo resaltó el ofrecimiento de las IPS a acudir y apoyar este momento de crisis. Bueno, pues lo principal es manifestar que hemos estado afrontando la situación de unidad de cuidados intensivos. Ayer tuvimos una situación muy crítica, inclusive tuvimos un momento en que teníamos 13 personas esperando unidad de cuidados intensivos y no teníamos ni una en el transcurso del día. Personas que salieron de la unidad de cuidados intensivos, que pasaron a cuidados intermedios o que ya pasaron a habitación, fueron despejándonos. Además de que las IPS tanto públicas como privadas han sido extraordinarias y nos han apoyado, inclusive nos manifestaron en muchos casos pues en esta emergencia que tuvimos ayer de abrir en las salas de emergencia, poner ventiladores y atender pacientes. Entonces pudimos atenderlos a todos. ¡Gracias!